bien amigos de polmanía nuevamente nosotros acá a las afueras de villingenio ya se va retirando los jugadores de olgo red y estamos a la espera que lo vemos a gustavo cristaldo el primero en salir de acá bien va a salir con la familia y lo vemos a rodrigo de mayo rodrigo una gran victoria si hay que seguir sumando eso lo importante bien hay que seguir sumando lo dice edalín a ver bueno edalín se consiguió se consiguió el objetivo muy rápido entonces seguiremos trabajando para poder afrontar un compromiso difícil que tenemos también en potosí importante que siguen invictos acá en villingenio no claro el equipo siempre defendemos la casa no se modula en casa y gracias a dios conseguimos un resultado muy importante que ahora mismo estamos punteros no bueno sabiendo que era un partido difícil guavira viene a hacer buenos partidos aquí en altura y bueno nosotros siempre a nosotros buscar el resultado que eso fue lo que se consiguió y momentáneamente son líderes a la espera de bolívar y no claro tenemos 15 partidos como quien dice somos líderes de la primera ronda porque tenemos partido menos pero nada seguiremos trabajando puertas para poder seguir sumando ya se piensa en el partido en potosí bueno si no desde ahora claro tenemos la mentalidad en potosí sabemos un partido difícil pero esta semana nos vamos a poner al 100% para poder dar un buen partido y sacar un buen resultado es una cancha difícil bien a descansar ahora suerte gracias y dale en vez en este momento las palabras a ver vamos a tratar de comenzar con juan carlos arce un partido que era difícil sabíamos que que bueno guavira viene mostrando un patrón de juego muy importante viene haciendo las cosas bien contra con un técnico que trabaja muy bien al mando de su equipo y bueno sabíamos que no iba a ser partido fácil fue lo que se vio hoy y bueno gracias a dios tuvimos la fuerza para levantar el partido porque sabíamos que teníamos un gran plantel jugadores que que están aptos para jugar en cualquier momento y bueno gracias a dios nos llevamos un triunfo que creo que que meritorio por lo por lo que se hizo durante todo el partido en el entretiempo para salir con otra actitud tal vez que no se viene el primero a veces se puede jugar mal pues no se puede jugar bien este no tuvimos un primer tiempo como hayamos querido aunque tuvimos opciones de gol que hayamos marcado creo que el partido haya cambiado muchísimo pero eso no deja de no deja de mermar lo que lo bueno que venimos haciendo durante todo el campeonato es por algo que estamos que estamos peleando ahí arriba entonces todo esto no nos puede dejar dejar mal se volcó un partido y eso eso es importante que fuimos que fuimos contundentes ante ante la adversidad y eso muestra que hay un grupo muy muy unido muy fuerte y y que bueno hicimos un partido correcto y y creo que nos llevamos un triunfo meritorio con un jugador menos y contra un rival que juega muy bien calos se pierde casi la mayoría del medio sector no estará ganando por ejecución lo propio por acumulación en el tema de ramallo cómo afrontar ese partido es difícil jugar de visita nacional somos conscientes de los jugadores que perdemos no son jugadores importantes jugadores que que vienen jugando muy bien pero consciente también que hay esto no es tenis no es fútbol ustedes muy bien saben que que en el fútbol se juegan o se necesita de 30 a 25 jugadores entonces creo que aquí estamos para aportar todo el que le toque jugar el que no le toque tiene que estar tranquilo porque llegará su momento y es lo que hemos demostrado últimamente no lo que no han venido jugando siempre han estado con la cabeza arriba apoyando al compañero y han entrado y han tratado siempre aportar lo primero lo primero ahora nos toca pensar en que bueno tenemos tres jugadores importantes pero que hay jugadores que también están para dar la talla paradoja no partido si el tarjeta roja para samuel bueno a veces pasa no es fútbol no es fútbol gracias con carlos las palabras de juan carlos arce ahí lo vemos al goleador marcos riquelme nos acercamos a tener algunas palabras con él sinceramente fue un resultado que nos dolió que nos golpeó pero bueno perdimos ante un gran rival en su casa es un equipo que bueno que como saben viene de salir campeón y está peleando esta segunda fase también así que nada nosotros estamos felices porque lo pudimos pudimos revertir eso pudimos tomar a tres si es un esfuerzo muy grande en un momento nos quedamos con un hombre menos y y se tuvo que correr un poquito más por ahí no tuvimos el balón como nosotros quisimos tenerlo pero pero bueno es 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 un partido que se necesitaba ganar se logró el objetivo y bueno ya ya tenemos que olvidarnos de lo que pasó ahora y empezar a pensar lo que va a ser nacional potosí la próxima semana marcos bueno se sigue manteniendo el invicto acá eso motiva mucho para el siguiente partido seguro seguro lo hablamos desde el primer momento y creo que en casa partida a partida tenemos que seguir demostrando el poderío que tenemos hoy pudimos revertir un resultado que por momentos se nos hizo muy complicado así que nada los cambios hicieron muy bien también así que nada el equipo demostró carácter demostró que ante la adversidad siempre saca ese plus que uno tiene adentro así que nada estamos felices estamos felices estamos un poco cansados sinceramente venimos de una seguidilla importante creo que somos el único equipo el único equipo que juega cada dos o tres días como mucho cuatro hay equipos que pasan cinco días y recién vuelven a jugar no hay excusa pero cuenta cuenta si tenemos dos días más de descanso creo que podemos llegar o planear partidos de otra manera pero bueno hay que ser inteligente también en este en este tipo de partidos en este tipo de campeonato que que no nos da mucho descanso así que bueno creo que es más meritorio eso de haber conseguido este triunfo sin tener tanto entrenamiento encima marcos 14 goles en 15 partidos si no es una efectividad muy alta y sólo va llevando un gol de cabeza que hace muchos partidos de hace fuerte sí bueno como le digo siempre creo que los goles vienen siempre gracias a la asistencia primeramente de mis compañeros pero uno siempre tiene que estar ahí insistiendo cuando cuando por ahí las cosas no salen del todo bien hoy fue un partido que he tenido varias ocasiones más que lamentablemente no entraron pero bueno yo como centro delantero del equipo estoy feliz porque porque puedo ayudar al equipo como digo siempre si los goles míos sirven para sumar a tres bienvenido sea así que que nada esto es fruto del trabajo lo dije en su momento tenía que revertir mi primer semestre que no fue para nada bueno así que hoy en día mi presente y el equipo es totalmente distinto así que hay que disfrutarlo hay que hay que festejarlo y seguir trabajando porque falta mucho y tenemos la ilusión obviamente de pelear este título hasta que termina marcos hay equipo para salir campeón hay equipo obviamente de equipo porque ya lo demostramos y porque hoy la tabla si vos miras estamos ahí así que nada hay que seguir falta mucho y bueno tenemos mucha ilusión de poder pelear las palabras de marcos riquelme en este momento a ver lo vamos a tratar de ahí lo vemos al profe julio césar valdivieso vamos a tratar de conversar con él un momento van saliendo ya en este momento al ser profe a ver voy a comenzar profe un minuto profe así va a bajar el vidrio sale con el señor padre en este momento creo que no va a declararse bueno se retira Julio César Valdivia esas son declaraciones ya al lado de su señor padre que lo vino a ver y bueno nos indicaba que le encanta verle a su hijo en la función que realiza en este momento ahí lo vemos también a Juan Carlos Sánchez y Marcos Riquelme sacándose algunas fotos unas selfies también la hinchada que está presente acá esperando que salgan los demás jugadores ya para subirse al bus que inmediatamente los va a llevar al hotel al hotel Red de ahí a la desconcentración que van a tener los jugadores de All War Red bien creo que ya salieron todos nos indican que falta Nelson Cabrera ya salió también si bien creo que nos indican que ya no hay más jugadores fue el último en salir bueno bueno al parecer salieron todos si al parecer salieron todos los jugadores amigos de Fútbol Manía bien ponemos punto final de esta transmisión desde acá desde Villingenio donde está la noticia está siempre Fútbol Manía gracias hasta una próxima oportunidad gracias